ayudar. Entonces, no nos van a faltar las vacunas y lo que queremos, y esto es muy importante, es también vacunar a los maestros de Jalisco y de todo el país, maestras, maestros, trabajadores de la educación, para que los niños, las niñas, los estudiantes puedan ir de nuevo a la escuela, regresar a la escuela, que haya clases presenciales, porque aún con las clases a distancia, que significa atender el problema, se ha hecho un esfuerzo, no es lo mismo. La escuela es el segundo hogar y ya necesitamos que regresen los niños, las niñas, los jóvenes a las escuelas. Hay que garantizar, desde luego, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que es lo primero, pero también garantizar el derecho a la educación, que es fundamental. sería atrasarnos mucho si seguimos sin regresar a las clases y yo espero que lo podamos hacer antes de que termine el ciclo escolar, no decir, vamos a iniciar el nuevo ciclo ya con clases presenciales. No, antes de que termine este ciclo debemos de reiniciar las clases presenciales. Vamos a seguir trabajando en ese sentido y me dio mucho gusto estar…